Buenos días a todos y bienvenidos. El día de hoy leeremos el cuento La Puyacha de la escritora peruana Rosa Cernaguardia. ¡Empecemos! Había una vez una muchacha andina de extraordinaria belleza, ojos grandes, negros y profundos, cara alegre y sonriente, largas y lustrosas trenzas y cuerpo simbreante como caña de maíz. Mientras pastaba su rebaño hilaba en el campo cantando, dando al paisaje una nota de grato encanto. Un día llegó hasta ella Tuñaitoco, un joven arriero de llamas que trasladaba minerales de un lugar a otro atravesando la cordillera andina, cerca del callejón de Huaylas. Siempre se encontraban en el mismo lugar y se saludaban. Y como ambos eran jóvenes, fue creciendo en ellos un amor puro, bueno, generoso y verdadero. Tuñaitoco le había dicho a la Puyacha, que así se llamaba la niña, que pasado el mal tiempo, él levantaría la casa y apenas la terminase, se casarían. Puyacha estaba feliz. Se convirtió en una muchacha llena de cualidades, trabajadora, sencilla, alegre, generosa y útil. Dicen que fue comunicando a todos su alegría, hablando de esta manera. Me quiere Tuñaitoco y yo también. Me ha dicho que llegado un buen tiempo nos casaremos. Cuando pasen las lluvias, esté sereno el aire para poder techar la casa y levantarla cerca para que los animales estén vigilados. Para entonces, yo ya sabré tejer, preparar los alimentos, sabré lavar, escarbar la tierra, sembrar, despancar el maíz y podré cuidar y querer a mis hijos lo mismo que cuido a mis cabras, llamas y tarucas. Estoy dispuesta a ayudarle en todo, desde la siembra hasta la cosecha, desde el alba hasta la noche. Cuando él regrese cansado del trabajo, estaré para velar su sueño y su descanso. Esa es mi alegría, esa es mi felicidad. No quiero que sea un secreto para nadie, porque mi amor es verdadero y no tengo por qué ocultarlo. Mi contento y alegría es para comunicarlo a todos. Dicen que le escuchó el padre Inti, que le escuchó la mamakía, que las cordilleras andinas y las estrellas también escucharon sus palabras. El viento pudo oír que cantaba y todos los pajarillos del monte, hasta los animales salvajes, la entendieron. No hubo piedra, ni río, ni hierba que no supiera de su oso, incluyendo el arco iris, el trueno, el rayo y la lluvia. Así, nimbada por el aura de su luz personal, iba contagiando toda la naturaleza de su alegría. Entonces, todos los seres le prepararon algo especial para la boda. La adornaron. La vistieron de la manera más original, porque era la niña que todos amaban y querían verla feliz. La mamapacha le tejió una túnica verde con miriñaque adornada de hojas largas y paradas, terminadas en un ganchillo de alfileres, como si fueran palmeras de abanico. El padre Inti mandó sus mejores rayos para resaltar su hermosura, y la mamakía se esmeró en bordarle un manto de diez mil flores blancas, menuditas y lindas, que parecían colgar del cielo en un hilo misterioso. El agua, madre de la vida, le colocó en el corpiño seis millones de semillas como signo de fecundidad. Finalmente, las estrellas se prendieron en sus cabellos, y por ahí dicen que el viento le regaló un discreto perfume de novia, y que en los nudos apretados de sus trenzas, perdió su luz el arco iris. Ataviada así, cuando la vieron tan bonita, otros muchachos atraídos por su encanto, quisieron casarse con ellas, y al verse desdeñados, chicotearon con furia el cerro de nieves perpetuas, resquebrajando el cristal blanco de sus nevados, produciendo cataclismos y terremotos. Dicen que cuando Tuñay toco, venía arriando sus llamas. Feliz y contento de haber terminado su trabajo, antes de llegar a la punta de Cayán, pudo ver a su novia vestida esperándolo. Pero la cordillera negra se hundió a su paso, muriendo él y su rebaño de llamas, que nadie se salvó. Avisada por el eco, la puyacha corrió con su dolor inconsolable a lo largo de la cordillera en busca del amado, desde Pachacoto a Catac, pasando por Recuay y Chiquián hasta Bolivia, en un solo ¡ay! doloroso, a ver si llegaba a encontrarlo, a ver si llegaba a consolarse. Algunos dicen que cargándola, la hicieron regresar y que encontró a Tuñay toco en la punta del camino esperándola, que se salvó de morir, ayudado por el río y que recibió como regalo de bodas el hacerse invisible ante la mirada envidiosa de sus rivales. Y que estando presentes todos sus invitados, se casaron y viven felices a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Otros dicen que la puyacha sigue esperando todavía la llegada del amado, que felizmente el tiempo que hace olvidar el sufrimiento de los seres le ha vuelto hueca la cabeza haciéndole olvidar sus penas, y que sus lágrimas las ha convertido en resinas. Por eso, vive el largo día de su boda esperando al amado vestida en toda su belleza, adornada de miles de flores, con un tocado de 12 metros de alto, como un cono de flores de fantástica hermosura. Algunos pastores la queman, porque dicen que en sus púas se enreda el vellón de sus corderos y es difícil rescatarlos. No es que puyacha tome venganza de los que le hicieron daño. Lo que sí es cierto es que cuando la queman, chisporrotea el arder como si sus lágrimas se hubieran convertido en resinas, pidiendo que no la quemen. Y colorín colorado, este lindo cuento se ha terminado. ¡Hasta la próxima!